Muy buenos días tengan. En el Evangelio del día de hoy Jesús sigue dándonos cosas muy prácticas, pero en esta ocasión tenemos que leer entre líneas. Dice el Evangelio que Jesús recorría a continuación ciudades y pueblos y que iba proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios y que iba acompañado de sus doce discípulos y algunas de las mujeres de las cuales había expulsado algunos demonios o había sanado. Alguna de ellas era María Magdalena y Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían. Jesús sigue anunciando la buena nueva, la buena nueva del reino de Dios que está con nosotros, la buena nueva que es el amor de Dios, la esperanza, la buena nueva que es que tú fuiste creado con un propósito. La buena nueva es que ese propósito es que tú seas feliz, que experimentes el amor de Dios. La buena nueva es de que podemos ser hermanos unos de otros. La buena nueva es de que no estamos solos ni somos producto de un accidente. La buena nueva es que Dios, el creador de todo, te conoce por tu nombre y te ama. Y las personas que van siguiendo a Jesús, bueno, esa buena nueva, Jesús la predica sin distinción a ciudades grandes y pueblos pequeños. Y cuando dice la Biblia que lo van acompañando sus doce discípulos, podemos imaginarnos los temperamentos de cada uno de sus discípulos. Gente totalmente diferente. diferente. Juan, Pedro, Santiago, Bartolomé, Felipe e incluso lo siguen algunas mujeres. Mujeres totalmente diferentes también entre ellas. El evangelio dice mujeres de la cual una se le expulsó siete espíritus malignos, otras fueron sanadas e incluso una era esposa de un procuradora, de un administrador de herodes. O sea, había todo tipo de gente quienes estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús predicaba esta buena nueva para todo tipo de gente y para todas las ciudades y pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa buena nueva sigue siendo actual el día de hoy. El día de hoy, si nosotros recibimos el evangelio, sigue transformándonos. Pero es para todos sin distinción. No es solamente para algunos. El evangelio, la buena noticia, es para todos sin distinción. Porque esa buena noticia llega y penetra a lo más profundo del corazón del hombre, del ser humano. Y ahí todos somos iguales, necesitados del amor de Dios. Pero también podemos pensar en el evangelio del día de hoy, es que esa buena nueva, así como es para todos, también lo es para todas las áreas de nuestra vida. Y a veces cometemos el grave error de agarrar la Biblia y encerrarla en un templo de cuatro paredes a la que llamamos iglesia. O de encerrar la vida espiritual solamente a un breve momento en mi día a lo que lo llamo mi oración. O pensar que la oración y la palabra de Dios solamente son en un breve momento a la semana que es en la misa. Cuando la palabra de Dios y la buena noticia es para todas las áreas de tu vida. ¿Cómo educar a tus hijos? ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser una buena esposa? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo relacionarte con tus amigos? ¿Cómo relacionarte con el gobierno? ¿Cómo deben ser tus responsabilidades ciudadanas? ¿Cómo poder ayudar a los necesitados? ¿Cómo tratar a tus enemigos? ¿Cómo debes de comportarte con tu suegra? Y no son cosas aburridas. La buena noticia es de que todo eso lo puedes disfrutar. Aún ese trabajo que no te gusta y que a lo mejor ahorita te estás preparando para ir a ese trabajo. Aún en ese trabajo hay una buena noticia de Dios. Aún ahí, si tú escuchas lo que Dios quiere decirte en esa, en su palabra, en su evangelio, en ese momento, en esa jornada, encontrarás que sí hay una buena noticia. Cualquiera que sea la situación de nuestra vida, encontramos que la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Pregúntate el día de hoy, ¿será que la palabra de Dios está iluminando toda tu vida? O hay áreas en tu vida en donde tú dices, aquí no entra la palabra de Dios. En mi economía, yo no quiero oír nada. En mis diversiones, ahí no tiene nada que ver Dios. Cuando Dios quiere darte una buena nueva en todas las áreas de tu vida, en todas las ciudades, como a todo tipo de persona. Creo que la invitación del día de hoy es a que nos preguntemos, ¿será que el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, está iluminando toda mi vida? O estoy cometiendo el error de solamente dejar que ilumine mi área espiritual, cuando debe de iluminar todo, absolutamente todo. Porque la alegría y el amor de Dios lo impregnan todo. Y precisamente ahí donde tú crees que posiblemente el evangelio no debe de llegar, es quizás donde más urja llegar en tu vida. En tus diversiones, en tu trabajo, en la relación que tienes con ese novio, con esa novia, en la relación que tienes con tus maestros, en la escuela, en la universidad, en ahí donde tú dices que Dios no tiene nada que ver. Quizás ahí es donde más urja que tú escuches una buena noticia en eso. El evangelio es para todas las circunstancias, para toda actividad en donde el ser humano está involucrado. Este Dios que no se cansa de amarnos, este Dios que es un Dios fiel, un Dios a quien lo sigue todo tipo de personas, porque es un Dios que sigue cautivando aún el día de hoy. Este Dios que sigue transformando y así como ayer, así como hoy y como mañana lo seguirá siendo, dando respuestas aún a las incertidumbres más grandes de la vida. Este Dios que más que darte una respuesta a lo que quieres transformar una vida empezando desde desde la tuya. Cuando dejemos que este Dios nos transforme, entonces irá transformando la sociedad. Cuando dejes que este Dios transforme e ilumine todas las áreas de tu vida, entonces será cuando tú serás como una antorcha encendida y serás esperanza para los demás. Que sea pues este Dios lleno de amor, lleno de luz, lleno de vida, lleno de alegría, lleno de esperanza. Él es la esperanza. Que sea este Dios vivo, real, presente, quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que dejemos que el Evangelio ilumine todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos vivir en la luz, en la alegría y que esa buena noticia penetre los rincones más profundos de nuestro ser para que todos nosotros y todos nosotros podamos experimentar esa alegría de ser y llamarnos hijos de Dios.